Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Y en el video de hoy continuamos profundizando con las estructuras en RUSS. Este tipo de datos compuesto y complejo que forman o es una parte esencial del lenguaje de programación de RUSS, ya que permite agrupar información relacionada. En el día de ayer estuvimos viendo el concepto de estructuras y hablamos sobre ello. En el día de hoy vamos a ver cómo implementar un pequeño programa usando estructuras en RUSS. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreBuy.net. También dejo el enlace a la serie RUSS para Juniors, pues este video forma parte de esta serie. Pues el programa que vamos a ver hoy, o el programa que vamos a hacer hoy es un programa muy simple, que consiste en calcular el área de un rectángulo. Y por supuesto, para calcular el área de un rectángulo se usa la fórmula ancho por alto o largo por ancho, como también se suele decir. Pero en este caso, haciendo la traducción literal, sería ancho por alto. Bien, pues acá tenemos el pequeño programa, que lo primero que hace es definir una variable with1, height1, y le asigna unos valores, asigna unos valores. Y entonces luego se llama a la función área, que lo que hace es calcular o multiplicar ancho por alto. Nótese además que esto es una simplificación del cálculo del área, de cualquier figura geométrica, porque el área puede ser flotante, y por supuesto las dimensiones del rectángulo pueden ser flotantes, también punto flotante o decimal, como se conoce en las matemáticas. Pero aquí podemos ver que es un entero, un entero sin signo. Y esto es una simplificación, por supuesto. Lo cual está bien, a modo de ejemplo. Si mandamos a ejecutar esto, el área del rectángulo es 1500, porque 30 por 50 es 1500. Como decía, definimos las variables y mandamos a calcular el área. Ahora, ¿qué tiene esta pequeña aplicación? ¿O cómo podemos mejorarla y hacerla un poquito más lógica desde el punto de vista de tener agrupada la información? Si nosotros, en lugar de pasar el ancho y el largo, pudiéramos pasarlo como ¿qué? Como una ¿qué? ¿Qué sería esto? Como una tupla, ¿verdad? Como una tupla. Ahora, aquí, por ejemplo, tendríamos dimensions, tal para seguir el ejemplo. Y aquí sería U32 y U32. Nada, está ahí 32. Me parece que... ¿Por qué cambió? Cambió, a ver, vamos a ver por qué cambió el tipo. No, a ver acá. Cuando... No, no es que cambió, era por inferencia de tipo. Por inferencia de tipo nos ponía acá, era U32. En cambio, si nosotros hacemos... Definimos... Vamos a ver si podemos definir una tupla así. Ok. Ah, no. Claro, por supuesto, es que me comí la parte del otro paréntesis. Vamos a ver. Dice que U32 is missing. Por supuesto, porque aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Dimensions... Dos puntos. Y aquí, como es una tupla, no... Aquí nos falta un paréntesis, ¿verdad? Ahora nos está señalando acá, porque hemos cambiado la tupla. U32, U32. U32, U32. Así definimos el parámetro Dimensions. Que, a su vez, es una tupla que va a contener dos enteros de 32 bits. Sin, sin. Por eso también les decía que era una simplificación. Aquí el editor lo que me está haciendo es anotando esto por defecto. Me está diciendo, como Ruz hace inferencia de tipo. O, acá tenemos que estas variables son U32 también. Por la inferencia de tipo que está haciendo. También por la lógica de este pequeño programa. De esta manera podemos calcular el área. Si ponemos Dimensions... Acuérdense que, para acceder a los elementos de una tupla, lo hacemos de esta forma. Punto. Y luego el índice. El índice de... El elemento que queremos acceder. De esta manera vamos a tener el mismo valor. 1500. Sin problema. Ahora está un poquito más relacionada la información, ¿verdad? Ahora está más relacionada. Quisiera ver si yo puedo pasar acá valores. Por ejemplo, 60 y 30 también. Si es posible y no hay ningún problema. 1800. Esto es un warning en realidad. Warning porque estas variables están sin usar. Pero de esta manera puedo calcular también el área. Enótese. Ahora, ¿qué pasa? La tupla sí mejora lo que es la relación lógica entre las dimensiones. Pero, ¿qué pasa si nosotros invertimos los valores? Bueno, en el cálculo del área. No importa porque el orden de los factores no altera el producto. Es un concepto. Un concepto matemático. Un enunciado, más bien. Matemático. Por lo tanto, en el área no importa. Pero si fuera a hacer otro tipo de cálculo de el orden, si importa, entonces tendríamos un problema porque no sabríamos identificar bien cuál a cuál pertenece el largo y a cuál pertenece el ancho. Pues, las estructuras resuelven este tipo de problema. Y para ello podemos crear una estructura que puede ser dimensions. Puede ser dimensions. O, vamos a ver cómo la nombra aquí el libro de Luz. El ejemplo, acá está. Rectángulo. Le dice rectángulo. Claro, es mejor. En lugar de dimensions. Y aquí pudiera ser, sí. Ya vimos. Se crea una estructura. Creamos una estructura. Ayer vimos cómo crear una estructura. Y luego, lo que se hace aquí es crear una instancia de esa estructura. Y con esa instancia se manda a calcular el área aquí. Nótese que lo que se pasa es una referencia. Ya vimos este concepto. No voy a entrar en detalle. Y entonces, aquí lo que el área, la función área, recibe también un parámetro o un argumento. Que se llama Rectángulo. Y es una referencia a Rectángulo. Por supuesto, porque se pasa una referencia aquí. Y ahora tenemos un poco mejor organizada esta información. Porque ya sabemos que el parámetro Width y el parámetro Height. Están definidos con nombre. Con el nombre que llevan. Por lo tanto, a la hora de crear la instancia. Yo le asigno un valor al ancho. Y un valor a la altura. Y luego, lo único que llamo es a la función println. Y le paso la referencia a la función. Y la función lo que hace es calcular. El producto de quién? Del ancho por el alto. Y devuelve U32. Como dije, esto es una simplificación. Porque no se pueden pasar puntos flotantes decimales a la función. Es una simplificación del cálculo del área. De esta manera tenemos el mismo valor. Pero también vamos a aprender una cosita interesante. Y esa, cómo depurar nuestro programa. Tener información en tiempo de ejecución. No, no para producción. Porque la mayoría de estas cosas. De mensajes de depuración. No son recomendables en usarlos en producción. Pero sí durante el proceso de desarrollo. ¿Qué pasa con la macro println? Bueno, la macro println nos permite interpolar variables. Y sacar por consola o por la salida estándar. Un mensaje. Como este que estamos viendo aquí. Pero, ¿qué sucede si nosotros queremos saber el contenido de Rectangle? Por, en modo de ejecución. Y me voy a guiar por la documentación. Para ponerlo acá. Así, tal y como está aquí. Lo que quería era, pues. Mostrarle esta parte. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer esto? No es posible. ¿Sabes por qué? No es posible porque el. Las llaves. Las llaves. Nos dicen que queremos formatear. El mensaje. Teniendo en cuenta. Que el dato o la información. Implemente. En el Trade Display. El concepto de Trade. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno. Es un término que. Quizás. Mencionemos. En varios videos. De aquí adelante. En otros videos. Y aquí nos da una sugerencia. Dice que. No. El Trade STD. FM. O sea. El Trade. STD. Dos puntos. FMT. Dos puntos. No es implementado. Por. Rectángulo. La estructura Rectángulo. Dice. Y aquí nos da una sugerencia. ¿Qué tal. ¿Qué tal? En lugar. De usar. Las llaves. ¿Qué usamos? Usamos. Esta. Esta. Esta notación. Que está aquí. Esta notación. Que está aquí. Que sería. Así. De esta manera. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Ahora. ¿Por qué nos dice? Ah. Acá nos da una sugerencia. Déjame ver si puedo. Acá nos da una sugerencia. Muy interesante. Y es. Añadir el atributo. Externo. Derivado. O de. Este atributo. Para poder implementar. El Trade. Diva. Ahora. No vamos a entrar. Tampoco. Muchos detalles. Sobre los atributos. Porque es otra cosa. Que vamos a ver. Que vamos a ver. Más adelante. No obstante. No obstante. Vamos a poner el atributo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se lo ponemos. A rectángulo. ¿Qué? ¿Cómo definimos un atributo? Con. El símbolo. Numeral. Luego. Corchete. Luego. El nombre. Del atributo. Y en este caso. El Trade. Diva. De esta manera. Imprimimos. Sí. Esto es un warning. Más bien. Imprimimos. El valor. De la instancia. RET1. Vamos allá. Ahora sí. Dice que. RET1. Is Rectangle. Y aquí. Nos da los valores. Que tiene esa instancia. De esta manera. Pues podemos. Ya ir depurando. En nuestra aplicación. Pues ya estamos aprendiendo. Cositas. ¿Eh? Hemos aprendido. El concepto de atributos. Hemos aprendido. A cómo formatear. Y de bugear. También. Nuestra aplicación. Además de aprender. A cómo usar. Con un ejemplo simple. Las estructuras. Pues que. Como podemos ver. Aquí. No está formateado. Todo es una línea. Una línea. Y por supuesto. Que en este caso. No. Se nota mucho. Porque es una estructura. Simple. Pero si fuera una estructura. Bien compleja. Incluso. Con datos. Con campos. Más complejos. O con campos complejos. Entonces. Si. Sería un poquito difícil. De visualizar. Para ello. Existe. Un formato. Adicional. Un formato. Adicional. O una notación. Adicional. Que creo que es. Así. ¿Será? Si. Que me permite. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es ese. Pues si. Es este mismo. Que me permite. Que. De imprimir la información. Pero que. En pretty print. O formateado. Formateado. Como está aquí. Entonces. Ya aprendimos. Estas cositas. Estas cositas. Interesantes. A ver. Entonces. Resumiendo. Ya aprendimos. A cómo. Usar las estructuras. Con un ejemplo simple. Aprendimos. Que. En plus. Existen los. Atributos. Que se declaran. Con. El símbolo. Numeral. Luego. Entre. Entre corchetes. El nombre. Del atributo. Y luego. Algo. Si implementa algo. En este caso. Implementa el. Trade. Divat. En rectangle. Implementa. El trade. Divat. También aprendimos. A cómo. Formatear. La información. Cuando es. Compleja. Cuando ya no es. Simple. Qué pasa. Con los. Escalares. Los. Escalares. Que son los datos. Que ya lo vimos. En un video. Anterior. Bueno. Los. Escalares. Implementan. Por defecto. El trade. Display. Por lo tanto. No hace falta. Eh. Implementar. O especificar. Un atributo. Por eso. Es que. Cuando usted. Si fuera. Si. Si se fuera. Imprimir. Rectángulo. El. Rect1. Punto. With. Así. No haría falta nada. Aunque. No haría falta esto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque este. With. Es. Un entero. Y los. Enteros. Ya implementan. Por defecto. El trade. Display. Al igual que el. Boolean. Y todos los. Escalares. Bueno. Bien. Ahora. Si usted. Quiere. Profundizar. Quiere. Profundizar. En el tema. De. Los. Atributos. Entonces. Tiene aquí. Bueno. Acá teníamos. Vamos a ver. Una cosita. Nos falta. Una cosita. Por ver. Pero. Lo que quería ver. Es que. Si usted. Quiere. Profundizar. En el tema. De los. Atributos. Entonces. Aquí. En el apéndice. C. Bueno. Esta es. De los derivados. De los tres. Que se pueden. Derivar. Aquí están. Tres. Que. Se pueden derivar. Acá están. Pero. Además. Acá. Tiene. Una sección. Para los. Atributos. Y aquí. Tiene. Diferentes. Tipos. De atributos. Quiero. Ya vimos. El derive. Ya vimos. El derive. Y. Quiero. Además. Por lo menos. Mencionar. El test. ¿Por qué? Porque. De esta manera. Podemos crear. Tests. Unitarios. Los llamados. Tests. Unitarios. Para nuestra aplicación. Y esto. Ruse. Ya lo implementa. De forma nativa. Interesantísimo. Interesantísimo. Este. Atributo. Bueno. Pues. Seguimos. Por acá. Otra manera. De lograr. El mismo. Resultado. Es. Usando. La macro. DBG. Usamos. La macro. DBG. Pues. Obtiene. El mismo. Resultado. Vamos a ver. Yo creo que. Sería así. Sin necesidad. Pues. Acá lo tiene. Ok. Acá tiene. Pero. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias. Es que. Aquí tiene más información. En el caso anterior. Creo que no mencionaba. La línea. Ni la columna. Y aquí. Si lo menciona. Como pueden ver. Incluso. El fichero. Donde. Se encuentra. Entonces. Vamos a ver. Vamos a darle. Hacia atrás. A esto. Para comparar. Ok. Ah. Perfecto. Ya aquí. No tiene. No tiene. Información. Adicional. Información. Importante. Como. La línea. Donde. Está. Esa. Ese. Spring. LN. Ni el fichero. Fuente. Donde está. Ese. LN. Entonces. Cuando usamos. DBG. La macro. DBG. Nótese la diferencia. Nótese. Que aquí aparece. Ahora la línea. primero aparece el fichero fuente, la línea y la columna donde se manda a ejecutar ese dbg. Por lo tanto, para propósitos de depuración es recomendable la macro dbg. Incluso no hace falta ni esto. Hace falta, por supuesto, tal y como lo especifica aquí. Incluso no hace falta ni esto tampoco. Pero bueno, sí puede mandar un mensaje. Ok, perfecto. La diferencia entre este y este que está aquí. Ahora vamos a ver. Ok, no. Ah, ya. Lo que pasa es que para la macro dbg esto es un mensaje. Entonces no hace interpolación. Por lo tanto, imprime este mensaje que está aquí, que es este que está acá, es este que está acá y luego imprime red 1. Por lo tanto, no tiene sentido en este caso esta parte. No estaría con esto que está acá y como podemos ver, ya nos da el fichero fuente, línea, columna y bueno, ya la información relacionada. Ahora también otras de las diferencias es que la macro manda a std error, al error, a la salida de error estándar, mientras que println manda esa información al std o a la salida estándar. Pues esta es otra de las diferencias que luego en el capítulo 12 vamos a profundizar en lo que es el std error y el std output. Para hacerlo más complejo o más complejo, sí, en este programita, por ejemplo, no es que es más complejo, sino para ver otra diferencia, es que en este caso podemos debubear la multiplicación de 30 por la escala y se la asignamos a width. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque la macro dbg lo que hace es multiplicar eso y devuelve ese valor, devuelve ese valor. Entonces mandamos a ejecutar esto, acá tenemos 30 por scale es igual a 60, es lo que hace esta macro aquí en la línea, ¿cuál? 10, luego en la línea 14 tenemos esta llamada a dbg con esta información. Puede consultar la documentación de la macro dbg, ¿dónde está? ¿dónde está la macro dbg? Aquí puede consultar y leer, dice que imprime y regresa el valor de una expresión dada para un depurar o depureo, depureo, depureo puede ser, sí, rápido y dirty, sucio, viene siendo como sucio, eh o no convencional, más bien es sucio, no es, en fin, lo que quiere dar la idea que esto se debe hacer solo para que, para propósitos de depurar su aplicación, que luego no debe dejar estas llamadas a estas macro cuando usted haga un release de su aplicación. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarle en este vídeo, así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres.